¡Que vengan! ¡Asco! ¡Waz! ¡Danche luz! ¡Y miren! ¡MIREN! Ok, ¿quién empieza? ¡Ey, ey! ¡MIREN! What's up, ayy? ¡Ey, ey! Quinto Caló, baby Listo, va así, entonces ¡MARO ARRIBA, QUINTO CALÓ! ¡HERMANO, DALE, DALE! ¡Y, y, 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 y! POP! 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 ¡Y, ti, tío! ¡TIÉMPOOO! Dice, arriba la gente como un eslogan Mas tantos rappers solo son modas Nelos se mueren en la primera Para mí que nunca se retoman Van a querer volar pero no van a poder, solo porque nunca es moda Me pusieron a raperos pero para mí que me pusieron joda Que pueden hacerlo, pueden hacerlo Yo convierto al beso en un verbo para poder convencerlos Porque lo hago aparte de hacerlo, aparte de poder decirlo Yo soy como Pirlo, estoy en la mitad y pienso hacerlo Pienso volver bro, no pienso ni desenvolver bro Solamente yo veo tu cerebro, demasiado estilo y tu futuro todo negro Hace cuanto me paro, disparo con paro, un rapper con esto Que no pueden hacer negros, solamente me ofrecen y yo me ofrecen Me ofrecen los textos, vengo con ritmo, lo cago perfecto Tranquilo un huesito, no pueden conmigo, seguro lo encesto ¿Qué onda con el asco, sepino de ratafari? Entraste en esta selva y yo te doy tu safari ¡Tranquilo, mi amigo! Salen todas del cerebro, que no son perros Todas las vistas, ni en pedo, seguro lo enro Tranquilo, mi amigo, me voy para adelante La avalancha de la rima, ahora suenan los parlanos Por afuera lo negro me pongo arriba Yo voy activo, me pongo a vibrar, me pongo a mirar También, a delirar, no vas a albercerlo Puchaba el celoso, te pichó, mi amigo, con tu gamico Pucho burbuja de género, te pongo en el viento y le saco todo el puro ¿Querés saber por qué no te quedas contento? Porque un día ganas el quinto por diez lucas Otra te saca el asco en tu evento Hijo de puta, yo tengo el rendimiento Chabones como vos terminan el cementerio sin conocimiento Cono sin cimiento, te lo di y no te miento El Evelski, quisiste contra mi miles de miles de miles de por ciento Lo siento, me rebalo y no miento Pero nunca me caigo, yo siempre represento Vos ponés pretexto, al final sos peor de los que comentan los videos Creyendo que forman parte de esto Yo sí soy honesto ¡Cabio! Tienes que tener lo que tengo yo en mi manifiesto Cuando le toque el estilo perfecto Dije en alemán, déjame el menos correcto Los rapes no tienen que pego perfecto Rappiando a mi guacho, yo soy un maestro Este es un hater y lo detecto Mi futuro es negro, sí, pero puta Los negros me inventaron esto Quiere rapear, quiere rapear Me rebalo, pero te doy palopla Negrega viene con club y con yacho a los ranchos Saben que ganas con freestyle Me compro la lima, eh Yo les tiro lastima Saben que este te arruina Por tu culpa existen topo en Argentina Vengo con club y los bravos Quiere rapear y déjanos parados Negrega le mete el estilo a mi guacho Saben que lo hago y lo hago zarpado Esta rima, yo te la clavo de triple Estoy cocinando pollo ¡Kentucky Fried Chicken! ¡Aplausos, Río, Quilomo, todos aquí tocan! ¡Los, baby! Zupa, Dupa, Rimes Increíble, Pepe ¿Qué pasa allá, chavo? Parecen todos los cuatro ahí Parecen esos cuatro por ahí El ajo no lo tape, ma Honorable, mágico, único, místico, musical Jurado de la fecha Compuesto por Ortele, Juancini, CNO Va a votar a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa, Gacho! ¡Wosh, Wosh, 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 Wosh! ¡Pasa, Wosh! ¡Wosh! Un fuerte río para los cuatro MC, loco Aplausos, Río, Quilomo, dale, 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 dale ¡Gracias! Aplausos, Río, Quilomo, dale, dale